... Finalmente los transportistas de granos levantaron la medida de fuerza, levantaron el paro. Sobre este tema ya le estamos consultando a Raúl de la Torre. Raúl, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? ¿A qué acuerdo se llegó justamente para que se produzca esta decisión? Recordemos, había dos reclamos de los transportistas. Uno tenía que ver con el precio del flete, la tarifa del flete, con la cual hacen el transporte fundamentalmente de granos. Y el tema del gasoil, las garantías de abastecimiento de gasoil. Con respecto al primer punto, te cuento que se le admitió un aumento del 20% en la tarifa que se va a dar en dos tramos. Uno inmediato del 11% y un 9% a partir de fines de abril. ¿Por qué esto? Porque esto sale por un laudo que da el Ministerio de Transporte. Alexis Guerrera, su titular, después de que no hubo acuerdo entre las partes, directamente tomó cartas en el asunto del Ministerio de Transporte y le otorgó este aumento que deberán pagar fundamentalmente las exportadoras de cereales, que son las que hacen uso de este servicio y eran las que estaban más apuradas justamente por resolver el conflicto. ¿Por qué? Porque pagan un cargo extra sobre los buques que están amarrados y que tienen que esperar más días para la carga, pagan otros gastos logísticos también que le encarecen el costo de la exportación, por lo cual eran realmente los que estaban más surgidos de una solución. Y además, lo que ayer contamos, que tenían la expectativa o por lo menos la previsión de que si no, se resolvía durante el fin de semana, a partir del lunes, inclusive podía haber falta de producto para el mercado interno, es decir, para los molineros, es decir, no hubiera haber grano suficiente para la producción de harina. Bueno, eso no sucedió. Eso no sucedió, se resolvió. La producción está. Está la producción y se va... Más allá de esta medida de fuerza que, bueno, finalizó hace pocas horas porque el acuerdo llegó hace poquitas horas. Lo que va a demorar seguramente un poco más por la cantidad de camiones que están parados es el retorno a puertos y a partir de ahora se empieza a normalizar de a poquito. Ahora, el tema de los molinos salineros, evidentemente, se llega a tiempo para que no haya este tipo de dificultades. Perfecto. Bueno, segundo tema, Raúl, tiene que ver con el aumento de la tarifa del gas, con el aumento de la tarifa de la luz, va a haber audiencias públicas. Va a haber audiencias públicas que ya fueron convocadas en el día de ayer, quizá para algunos sorpresivamente, bueno, se esperaba que en un jueves santo se hiciera este anuncio, pero efectivamente, son las audiencias públicas que estaban previstas, en realidad, que se iban a hacer durante el mes de abril, en este caso se postergó un poquito, van a hacer durante el mes de mayo, pero con la intención de que ya esté definido para el primero de junio los nuevos aumentos en estos servicios energéticos domiciliarios. También para la industria, aunque va a haber un diferencial en los aumentos nuevamente, lo que me parece que no se llega todavía al tema de la segmentación, ¿te acordás que se habló mucho del tema de la segmentación? Bueno, esto requiere un análisis, un estudio mucho más profundo, que siempre pusimos en duda que era bastante complicado el tema de la segmentación, porque ni siquiera está la garantía de que los servicios estén a nombre de los usuarios. Ahí está la cuestión, me parece que ahí está la cuestión central, ¿no? Y no solo el caso de los alquileres, Pablo, el caso de venta de propiedades tampoco se actualiza, entonces puede haber un servicio a nombre de, quién sabe, una empresa y hoy es de un usuario de... Ya no hay más empresa y de un patrimonio. De bajo o de alto poder adquisitivo, tampoco lo sabemos. Entonces eso va a ser por ahora complicado, pero ya sabemos, con esta perspectiva el gobierno hará su propuesta de aumentos de tarifas y probablemente a partir del 1 de junio tengamos nuevas tarifas. Estaremos muy atentos a estas audiencias públicas, siempre son enriquecedoras porque allí está la postura, obviamente, de un montón de sectores. Allí se presenta la postura de todos, no siempre o en general simplemente es testimonial porque la decisión está tomada de antemano. Pero en este caso con lo que significa todo el tema del debate, la discusión política y social, el tema de tarifas seguramente va a haber elementos importantes. Gracias Raúl. De nada. El Minuto Más Economía de la República Argentina con Raúl de la Torre.